La raza de Veracruz también está bien pesada Allá por esa región no le tienen miedo a nada Es cuna de hombres valientes que se mueren en la raya De Catemalco a Jalapa, desde el Iguastorizaba Siguen hablando de historias de esa gente que es muy brava En Coatzacoalcos aún tengo un amor junto a su playa Ahora que me encuentro lejos de mi tierra y mi familia Tengo un recuerdo y alma de lo que dejé ese día Veracruz como te extraño, tierra que me dio la vida Y vámonos pa' Veracruz con Enrique Ángel Andamos al tirante viejo Y al puro millonazo con mi compa Hugo Zarco Por las buenas son amigos Por las malas son cabrones No por nada es tan famosa Del agua sus tiburones Ya muchos lo han comprobado Y otros están en panteones Allá por Minatitlán Tengo dos o tres quereres Soy alegre y parrandero Mi vicio son las mujeres También allá por Tampico He gozado de placeres Ahora que me encuentro lejos de mi tierra y mi familia Tengo un recuerdo y alma de lo que dejé ese día Veracruz como te extraño Tierra que me dio la vida